Bienvenidos al canal del audio, vamos a unboxear y primeras impresiones del IFA Zencan Air, una de las dudas más sabrosas de la audiofilia ¿Con qué aparatos escuchar nuestros audífonos? Recordemos que en estos momentos nos encontramos en el mundo audiófilo de los audífonos Aquí tengo ya el Zencan y vamos a dar un poco de contexto Cuando tú eres nuevo y estás empezando tus andanzas en los audífonos Inmediatamente en tus investigaciones te van a empezar a salir cosas extrañas como Esto que está aquí querido amigo audiófilo novato se llama USB DAC más headphone amp Y tú me vas a preguntar, me vas a cuestionar Oye audiófilo, oye marrano ¿Por qué quiero un amplificador si solamente tiene la función de amplificar? Como ya bien sabes, este producto que tengo aquí lo conectas a tu celular para poder escuchar música mediante el USB Lo que va a hacer este aparato es que va a sacar esa música digital de tu teléfono La va a convertir de la mejor calidad posible en audio analógico Y mediante la salida que tenemos aquí vamos a poder escuchar nuestra música en nuestros audífonos con una calidad exquisita Esta que tengo acá no hace la función de DAC Y es que cuando yo empecé mis andanzas audiófilas Como batallé para comprender lo que era un DAC y lo que era un amplificador por separado Muy bien, entonces a grandes rasgos ya podemos sacar diferencias El DAC y el amplificador El producto de este video es este, el amplificador Ahora, cuál es la razón de existir de este muchacho Si esta de acá ya puede amplificar audífonos La exigencia de nuestros audífonos Este Zendac Air, aunque ya tenga aquí su parte de amplificación Tiene un límite para poder amplificar nuestros audífonos más demandantes Recuerda que en videos anteriores hemos platicado de ohms y de sensibilidad Hay un audífono por ahí que vamos a utilizar más al rato Que se llama DT770 Pro de Beyer Dinámica Este aparato, aunque lo puede amplificar bien Es decir, si lo conectas aquí a tu audífono DT que te estoy comentando Se va a escuchar bien, no pasa nada Tampoco le tengas tu miedo a esas limitantes que de repente puedes tú escuchar En los videos, en las reviews o en Facebook Pero, si ese mismo audífono lo conectas al Zendac Air Vas a volar Va a escalar todavía de mejor calidad las posibilidades que tiene ese audífono Si con este Zendac Air El DT770 Pro Tenía un 90 de calificación Un 90 imaginario Vamos a poner nuestra calificación imaginaria Si aquí saca un 90 el DT770 Pro Con las posibilidades que nos da el Zencan Air Al ser un producto única y exclusivamente dedicado a la amplificación Bueno, pues aquí va a sacar como un 120 Así te la pongo Ay, papá, chulada Estos son los DT770 Pro De Beyer Dinámica Uno de los audífonos más ricos Que han pasado por este canal Enamorado siempre de estas maravillas de la tecnología DT770 Pro Closet Back DT880, DT990 Me falta conseguir los otros dos diablos Algún día, algún día Este producto viene presentado en tres diferentes modelos 32, 80 y 250 ohms Para estudio Y análisis de la música Nos pone aquí que la de 80 ohms Ya tiene dos estrellas para el Hi-Fi Pero todavía le falta Estudio y Hi-Fi 250 ohms Siempre va a ser la mejor versión Hay una versión de 32 ohms Que viene diferente en cuanto a sus prestaciones Si te fijas en móvil Solamente te da una estrella Eso significa que no lo vas a poder utilizar Con celulares y similares Pues con este equipo vamos a hacer la prueba Te amo carnal Te amo Bien carnal Pues pasemos ahora a las pruebas En estos momentos De referencia Y se está escuchando Te había dicho yo que no tengas tu miedo En esa cuestión De que se va a escuchar Se va a escuchar Porque a veces Incluso a veces Es notado que ciertos Audiófilos novatos dicen Oye pero no se va a escuchar mi audífono O si le conecto yo esto Y no va Entonces no se va a escuchar absolutamente nada Tranquilo Si si se va a escuchar Nada más que la cosa va escalando Aquí lo que quiero que tú observes Es que el Sendak Air Lo tengo aquí en pleno uso Con el botón de Powered Match activado Este botón de Powered Match Lo que hace es que te da un extra de amplificación Dependiendo de la clase de audífonos Que tú estés poniendo Mira por ejemplo Ahí tenemos un sonido del audífono Si lo desactivo Baja el poder de amplificación Lo activo Sube la amplificación Pero Quiero que notes algo Independientemente De Este botón Quiero que veas hasta donde está La rueda del volumen La rueda del volumen Hasta Este nivel Es decir Si yo le bajo Hasta acá estamos en nivel 0 Si le pongo yo aquí Estamos en el nivel 80 Ya si lo subo hasta acá Ya es en nivel 100 Y no es necesario Pero Hasta el nivel del 80% Es cuando yo empiezo A disfrutar De las mieles Máximas De este audífono Ahora si me lo permites Vamos a spamear este video Haciendo la instalación Del CENCAN Que Que ahí haciendo el unboxing Viene únicamente El aparato Y este cable Este cable Lo puedes utilizar No te preocupes Lo puedes utilizar Con tu cargador De celular Pero en este caso Para hacerlo Más práctico Voy a conectarlo Directamente A la computadora Y va a funcionar Sin ningún problema Ay espera Te fijas Ya está aquí Encendido Nuestro CENCAN Conectado A la computadora No necesitamos Más poder Para alimentar A este pequeño Hola Hay que hacer La conexión Espera 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 Ahora si Ya está todo listo Vamos a utilizar Para poder alimentar Nuestro CENCAN El mismo CENCAN AIR De esta manera Acá atrás Nuestro CENCAN Tiene Dos salidas RCA Pero déjame ver Si tiene dos Si tiene dos Tiene dos salidas RCA de audio Las cuales Mediante Esos cables Que estás viendo ahí Se va a alimentar Nuestro CENCAN Nuestro CENCAN AIR Tiene La virtud De que tiene Tres entradas Esa que ves ahí 3.5 La que estamos utilizando Y una adicional RCA Para que Tengas aquí Tu centro De comandos Tu centro De mando Operativo De amplificación De audífonos Y poder utilizar Tres Diferentes Fuentes De audio Está genial ¿No? Muy bien Ahí estamos Utilizando Nuestro CENCAN AIR Como lo hicimos Hace ratito ¿Se escucha la música? Sí Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a retirar De aquí El audífono Tenemos que utilizar Este convertidor Porque por default El cable Del DT Es 3.5 Espera Lo vamos a conectar Por este lado TUC Perdón Pero es que sabes Que se me descompuso Mi soporte De celular Para poder estar Enfocando La cámara Hacia abajo Nada más Por eso estoy haciendo Esas maniobras Con una mano ¿Qué pasa? ¿Por qué no se escucha? ¿Por qué no se escucha? Ok Porque tenemos Que seleccionar El input Ahí está Sí Ah, espérate Oiga señor audiófilo ¿Por qué se escucha Igual que cuando Teníamos conectado El CEN AIR Calma, calma Si te fijas Aquí tenemos Un selector De Gain Ahora tú te podrás Preguntar Oye ¿Y por qué Tenemos Un selector De Gain Tan bajito Si lo que queremos Es sacarle sangre A audífonos potentes? Ah Ah Lo que pasa es que Con una selección De amplificación Menor Puedes Sin ningún problema Utilizar Audífonos Más sensibles Como IEMs Ah, ah, ah A ver Eso no te lo expliqué En ningún lado Carnal Así es que Por eso tenemos Varios niveles De selección De ganancia Acuérdate que La amplificación No nada más Es el volumen Sino también es Saberle sacar Provecho O amplificar Detalles en el audio Que muchas veces Ya ahí Ya ahí Hasta esa parte Hasta esa parte Solamente puedo Subirle Porque es Nos vamos a Vamos a regresar Vamos a regresar a nuestra Canción favorita Aquí Ningún problema Hay un pequeño sonido Sonido De fondo El cual Voy a pretender Corregir Dándole Más potencia De amplificación Definitivamente Es una locura Es una locura Es una locura Porque estábamos Escuchando El driver Por fuera No lo tenía puesto Entonces Si Si para un audífono De 250 ohms Por la salida Sin balancear Tuve que utilizar La potencia máxima De amplificación De este Zen Can Air Ah Espera Otra brutal Diferencia Entre este par De equipos Es que Aunque ya tengamos Una etapa De amplificación Con el Zen Air Tenemos nada más una Sin balancear Aquí con el Zen Can Tenemos dos La 6.3 Que es igual a esta Pero tenemos una adicional Que es balanceada Y que es 4.4 Pentacon Pero esta salida Será tema Para otro Video Espero que te haya gustado Esta primer toma De contacto Con el Zen Can Espero que Te haya quedado claro Cuál es la diferencia O cuál es La justificación De tener Este equipo Por separado Tiene más posibilidades De conexión Claro que las iremos Abordando En otros videos Ya duramos mucho Con este Recuerda que no me gusta Hacer videos Más allá de los 15 minutos Y recuerda Amigo Novato De la audiofilia Este hobby Se hizo para disfrutarse No para andarse peleando En grupos de Facebook Estamos en contacto Después te explicaré A qué me refiero